El programa Al Ángulo, analizó el difícil momento de Alianza Lima, y las chances que tendría para permanecer en la Liga 1. Los reclamos hechos por los blanquiazules, al conjunto de Carlos Stein, pidiendo los tres puntos, fue uno de los temas tocados. Uno a uno los integrantes analizaban las situaciones aliancistas para salir de este difícil momento, hasta que se le prendió el foco a Pedro García, proponiendo que Alianza Lima convoque a una marcha por redes sociales, para así pueda promover la idea de que se pueda quedar en la Liga 1. Una página de Instagram que se titule, como la quieran llamar ustedes, y que esté vinculada a la idea de obtener el punto o obtener el éxito legal, en este caso, para poder permanecer en primera. No sería una idea coherente, instalar, ya lo digo, una página de Instagram, como se hace hoy día una marcha inclusive, para poder promover esto. Una vez más, Pedro García, crea polémica, con sus comparaciones y comentarios fuera de lugar, siendo atacado en redes sociales, ya había comparado el descenso aliancista con la tragedia del Fokker. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.